Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un unboxing de gafas Hola que tal, hasta ahora estaba utilizando estas gafas Spew, vale Las Mamba, pero es un modelo ya descatalogado Sigo trabajando con Spew, pero ahora tenemos la marca Shikon Caja de cartón, plástico protector, funda ¡Wala! ¡Qué chulas! Tienen una cosa que las puedes personalizar un poco Y les puedes quitar el protector este de debajo Y entonces te queda una gafa diferente, abierta por abajo Y estas piezas de aquí, de color negro, se pueden cambiar por unas de color azul La gafa está muy bien construida, muy ventilada, muy aireada Tornillos metálicos por aquí, se nota resistencia La verdad que de una gafa de 60 euros a una gafa de prácticamente el doble Se nota la calidad Puedes ponerlas en negro O en azul Adiós amigos, hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós